El ídolo de la juventud, Mario Bautista, se presentó este día ante los medios de comunicación para mostrar su nuevo bebé. Así es, su más reciente sencillo llamado Regálame Directamente, de los productores del exitazo Despacito. Y les decía, quiero hacer algo diferente, quiero hacer urbano, pero no quiero, como, quiero contar una historia, y que sea una historia de amor, y que sea una historia como de, regálame un besito más antes de que te vayas y me digas adiós, o sea, antes de que, pues ya, si ven el video musical en YouTube, lo entenderán mejor. Esta etapa que vive Mario Bautista es gracias a que, según sus palabras, jamás se dejó vencer por el miedo, puesto que su sueño es más importante. Y la verdad es que estoy, estoy, estoy muy, muy feliz, muy feliz de todo lo que está pasando, y todo esto pasó por una simple cosa, porque decidí dejar de tener miedo, dejar de tener miedo a todo, los miedos son limitantes, son barreras, son, son basura, realmente no nos sirve de nada. Por último, comentó que a partir del viernes 20 de octubre, iniciará con un serial sobre su aventura, al grabar el nuevo material discográfico, el cual será llamado Making the Record. Un poquito de lo que van a ver en mi canal de YouTube, todos los viernes, a las 4 de la tarde, en punto, sin falla, no hay falla, no hay manera que falle. Viernes, 4 de la tarde, va a haber capítulo nuevo de Making the Record. Espero lo disfruten tanto como yo. Estoy muy, muy feliz de regresar a YouTube, de regresar a las redes sociales, como dice ahí, MB regresó a YouTube. Y pues bueno, antes que nada, quiero agradecerles obviamente a todo mi equipo de Warner. Tanto el video de Regálame como el sencillo ya se encuentra en los portales de internet, con imágenes de Enrique Núñez, para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!